jajaja 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 ay carajo riéndome aquí ay 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 riéndome aquí jajaja de los pobres de este país carajo que aquí un pobre aquí un pobre tiene una residencia de los Estados Unidos visa por 10 años tinaco hay acondicionado y recibe una ayuda del gobierno de dos mil pesos y eso no le da pero le quedan dos de parientes que han muerto Dios mío, también tienen inversor que yo no entiendo yo no entiendo realmente los pobres de aquí, de mi país porque ay, es un dulce que me comí ayer miren un pobre de aquí no se padece a un pobre de ninguna parte del mundo ni a un pobre de África no, no se padece porque ya le mencioné la cosa que tiene un pobre de aquí y cantidad de cosas que le llegan a la mente porque aquí un pobre recibe una ayuda del gobierno de dos mil pesos mensual pero paga internet mil ochocientos es decir que el gobierno tiene que arreglarme mi tarjetita porque me están dando muy poco dinero y yo nada más de casa pago ocho mil sin contar la comilla esto está muy difícil uno tiene muchos gastos que el gobierno tiene que resolverme porque yo no puedo vivir así con esa miseria que me da el gobierno yo no puedo yo no puedo cuando el agua no me llega yo tengo que comprar para poder llenar la cintena y son ochocientos pesos y yo soy una viejita de poseída y el internet a veces me quedo sin internet y como puede ser tengo que dejar de comer para poder pagar muchísimas cosas y resolver muchísimas cosas porque el pobre de antes no es el pobre de ahora ¿eh? carajo pero por Dios y es que el gobierno no va a ayudarme a mí y a todos los pobres de aquí además yo no bebo pero uno se da su cervecita entonces y uno se da su romito y entonces van dando muy poco dinero para uno mantener yo no fumo pero los pobres fumamos carajo 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 carajo